Vicente de Diego es responsable del Servicio Andaluz de la Asistencia, trabaja para la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y nos va a hablar de este servicio que yo considero que como servicio de la asistencia no tiene parangón en ningún otro lugar. Es una opinión subjetiva, pero él nos explicará sobre este servicio. Bueno, esto lo dice Alejandro porque, entre otras cosas, ha trabajado con el Servicio Andaluz de la Asistencia. Bueno, el Servicio Andaluz de la Asistencia nace en el año 2002 y nace como una prestación de la tarjeta Andalucía Junta 65, esta que Alejandro ha estado desarrollando. Es un servicio de 24 horas a los 365 días del año y su objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ofreciendo una mayor autonomía e independencia, así como la permanencia e integración en su entorno familiar. Nace así, pero después, en el año 2006, con la aprobación de la Ley de Autonomía y Atención a las Personas en Situaciones de Dependencia, los considera también un recurso, junto al ingreso residencial, a la ayuda a domicilio, pues la asistencia es otro de los recursos para la atención a la dependencia. Es más, hace una definición del servicio, donde hay que destacar es para qué es, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad y aislamiento. Bueno, las prestaciones no voy a parar porque están implícitas en la definición y parece que hay que ir rapidito, si puedo. Bueno, entre las cualidades que tiene el servicio en la asistencia, sin lugar a dudas, es el retraso o el evitar el ingreso en residencia, cómo favorece a la conciliación personal, familiar y laboral, cómo detecta las situaciones de aislamiento, abandono o maltrato. Hay que decir que en Andalucía, del maltrato a las personas mayores, diremos que la mitad se detectan a través del teléfono del mayor y la otra mitad la detectamos nosotros a través de la teleasistencia. Son personas que nunca llamarían a un teléfono, pero se sinceran con el teleasistente que la está atendiendo y que se hagan a su confianza. Previene y aminora los daños que la soledad y el aislamiento provoca. Evita desplazamiento de bomberos y policías. Bueno, nosotros tenemos todos los contactos de la persona titular, tenemos los números de teléfono de los hijos, de los vecinos, etcétera, con lo cual, ante cualquier incidente, pues en vez de tener que movilizar a la policía o a los bomberos, nosotros movilizamos a los hijos, ¿no? Reduce la frecuencia en centros de salud, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos dos centrales. ¿Por qué dos centrales? Parece que es lo más por tener salvaguardados todos los datos que tenemos de las personas que disfrutan de este servicio. Parece casi imposible, se dice, pero ¿qué me va a caer? ¿Qué me va a caer un rayo? Pues a la primera central, como en España, de teleasistencia, le cayó un rayo y perdió todos los datos del usuario y tuvo que dejar de prestar el servicio. Bueno, nosotros tenemos dos, una en Sevilla, otra en Malga, donde cualquier dato que entra en una inmediatamente está en la otra. Son 184 puestos de atención de la llamada. Entre asistencias somos 645 personas aproximadamente y además la instalación y los mantenimientos de los equipos en los domicilios las realiza un centro especial de empleo que son aproximadamente un centenar. Este centro especial de empleo, pues más del 70% son personas con discapacidad. No es un teléfono la teleasistencia. La teleasistencia conecta a través de la central, conecta con una central, pero conecta a través de un terminal fijo y de un terminal inalámbrico. Esto es un martirio. Bueno, esta unidad de consola se sitúa al lado del teléfono porque sí hace que funcione a través de la línea telefónica y lleva una unidad de control remoto que la persona beneficiara y la debe llevar siempre colgada porque es resistente al agua, se puede duchar con ella y además funciona como un manos libre en un radio de 50 metros. Con lo cual, ante una caída, etcétera, la persona pulsa su botón y está hablando perfectamente con nosotros. ¿Por qué está proximidad? Porque está muy personalizado. Nosotros, de cada usuario, tenemos una cantidad de datos. Conocemos cómo es la vivienda, conocemos sus enfermedades, sus hábitos, sus hobbies, sabemos el genograma, los hijos que tiene, los nietos que tiene, etcétera, etcétera. Esto hace que el trato sea tan cercano que parece que siempre está hablando con la misma persona que la conoce. Es más, se anotan los acontecimientos recientes. A nosotros nos llama y nos cuenta que mi hijo, mi nieto, lo operan la semana que viene. Pues la próxima vez que hablemos con esta señora o señor, le preguntaremos cómo salió su nieto de la operación. Y esto da un trato de cercanía que de otra manera no podría ser. ¿Cómo se puede acceder al servicio andaluz de teleasistencia? Pues tiene tres vías. Una son las personas titulares, son 178.000 y pueden ser o mayores de 65 años, a través de la tarjeta Andalucía Junta 65, personas que en su pía de dependencias se les prescribe la teleasistencia o bien personas con discapacidad. Además de estos 178.000 titulares que son en los domicilios que no encontramos, también son beneficiarias los mayores de 65 años que conviven con ellos o bien los cuidadores. Eso hace que la cifra a la que estamos atendiendo se eleva a 231.000 andaluces. El SAT da cobertura al 13% de las personas mayores y al 30% de los mayores de 80 años. Si veis esta curva, es la evolución. Hemos llegado a los 178.000 hogares. Celeste podría ser la tarjeta Andalucía Junta 65 y amarillo la entrada en vigor de la dependencia. Este es el perfil de las personas que atendemos. Pues si lo veis, es una mujer, el servicio resulta gratuito, la media de edad se encuentra sobre los 80 años y padece enfermedades crónicas. La más habitual es la hipertensión arterial que 119.000 de los usuarios la tienen. Al año gestionamos, voy a dar prisa, al año gestionamos 6 millones de llamadas, de las cuales lo curioso es que 4 millones y medio son salientes, la hacemos nosotros, y 1.500.000 son las entrantes. Esta es la manera de contactar. Son 16.000 llamadas al día y 36 millones de llamadas desde que se inicia el servicio. Bueno, y finalizo con esta. Si veis el envejecimiento, la enfermedad crónica, pues este sector parece que está diseñado como espacio sociosanitario perfectamente y la teleasistencia la tenemos en el domicilio. Pues fijaros cómo cuadra con el espacio sociosanitario. El 96% de las personas tienen más de 65 años, el 63% más de 80. El 32% se encuentran en situación de dependencia y más del 85% tienen enfermedades crónicas. Bueno, llaman cortar tiempo. Gracias.